Saludos a alguien que sale Y no me entiendes Y no me entiendes Y en esta canción No me ha subido, se fue Y en todo el humo Y una vez te soñé Porque soñabas conmigo Y ahora te ha sido esta canción Contra el olvido Y en todo el humo 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 A decirte que quiero contigo Vamos a construir Un mundo distinto Vamos a construir Un mundo distinto Recordando los rupestres Un mundo distinto Alópez, 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 alópez. Alópez, 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 alópez. 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 Alópez, alópez, alópez. Alópez, alópez. Alópez, alópez. Alópez, alópez. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Just...